A ver, ya váyanse, váyanse, por favor, por favor, afuera, ya, el que se quede lo expulso, vámonos de aquí, que pasa suena. ¿Qué pedo, pendejo? Ey, ey, tranquilo, eh, tranquilízate, 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 calma, calma. ¿Qué pedo, puto? No, 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 calma, 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 calma. ¿Me extrañaban? Chicos, déjense grabar, déjense grabar. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Ya sabe tu novia a quién le envías tu verga? Pablo, Pablo, pendejame, madre. Cálmate, cálmate, nos la vemos grande. ¿Cómo te cae eso, Ismael? Ey, ey, ey. ¡Luisillo! ¿Y tú, la tera? Cálmate, pared. ¿Cómo van las ventas? ¡Luis! Luis, ¿y el pinche niño rico dónde está? Cálmate, cálmate. Está leyendo lo que tiene que decir. Le están escribiendo lo que tiene que decir. ¡Luisillo! ¿Qué te pasó en el ojo? Ey, ey, tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Te golpeó tu papi? ¿Papá estafador? ¿Por qué te escapaste, Jerry? Por fin te crecieron huevos, cabrón. ¡Basta, basta, basta! ¡Por fin, por fin! ¡Huevos, chica de madre! ¡Basta, hey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me querías aquí? Aquí estoy, cabrón. Jerry. ¿Te tranquilizas tú? ¿Te sientes culpable de tus gustos raritos? Jerry, por favor, no lo escuches. Tranquilo, ¿eh? ¡Ey! 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 ¡Ey!